Desde las áreas de cuidados de medicina interna, los profesionales de enfermería nos dedicamos a mantener esas líneas estratégicas en cuidado que garanticen la necesidad del paciente con estancia en hospitalización. Además, también realizamos una continuidad asistencial de estos pacientes y garantizamos que esos cuidados tengan los tres pilares básicos que consideramos de nuestra asistencia, la humanidad, la calidad asistencial y la seguridad clínica.